De Joara. Hello, de Joara. Hello, chiquita. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. ¿Usted qué tal? Qué alegre verla. Bien, bien. Gracias. Gracias igualmente. Mire qué frío tengo yo, no sé si usted, pero I'm freezing. Sí, está bastante heladito. Sí. ¿Y ya no está lloviendo ahí por donde usted? Pues, ha llovido desde ayer, ¿verdad? Ahorita se detuvo, pero sí, todo el día. Ah, ok. Sí, poco a poco va a ir pasando la tormenta. Yes, I hope. ¿Y usted ahí por su casita? ¿No? ¿Nada? ¿Cómo no? ¿Ha llovido igual? Cómo no, igual. Ha estado lloviendo bastante. Sí, ¿verdad? Lo que como es, o sea, es poca, es gota, pero permanente. Ajá, exacto. No ha sido, tal vez, como todo el mundo esperaba, un montón de lluvia y todo. Sí, sí. Es una lluvia constante. Ajá, sí. Sí. Más fue el show. I know. True, very true. Sí. Yeah. Pero lo bueno es que pasó rápido. Sí. No nos tocaba todavía. No. Sí, cabal. Yo siento que cuando no están, ajá. Cuando no nos avisan. Ajá, ahí pasó todo. Correcto. Cuando no nos avisan, ahí viene de un solo. De un solo. Sí, porque yo creo que es la que estuvo como a medio de año, ¿se acuerda? Ajá. Yo vio bien fuerte, también. Yo siento que en esa sí. Sí, que se estrago. Ajá, esa que no teníamos como que, no estábamos avisados y hizo más daño que la de ahorita, pero bueno. Sí, lamentablemente sí. Pero bueno, ahorita es parte del show, hay que continuar. Claro, sí. Muy bien. Hay gente con miedo. Y yo decía, pero ¿por qué tienen miedo? Creo que era el nombre que le dijeran huracán. Ajá, también. No sé. No sé. Creo que también en el uso de la información como la hicieron. Así es. Yeah. Lamentablemente se ofuscaron. Right. Yes. That's right. Por lo menos no tuvimos como el de cuando hicieron lo de el COVID. Todo el mundo salió a comprar papel higiénico, ¿qué tal? Y así hiciste, ¿verdad? Eso también fue. Sí. Yo dije, ay no, ¿ahora qué se les va a ocurrir a comprar en cantidad? Candela. Sí. Pero no, qué bueno. Lo bueno es que la gente se contuvo. Sí. Ahora es creer cuando realmente venga algo fuerte. Sí, exacto. Después de ese show. Pero no, a eso estamos expuestos ahorita. That's right. Very good. Y aquí son expertos por shows. Yes. Demasiado, diría yo. Sí, ¿verdad? Yo cuando miraba a la gente y que sí, que el huracán es un huracán. Peores cosas hemos vivido, pero bueno. ¿A qué le tienen miedo? ¿Qué dicen? ¿Qué la lluvia? Que si siempre hemos estado con lluvia. Sí. Sí. Pero igual, creo que es el manejo de la información. Así es. Sí. No. Ahí es la gente que realmente tiene que documentarse mucho. Sí. Sí. Cosa que no se hace. No tenemos la cultura. Ajá. Sí, no. Y todo es en el momento, ¿verdad? Porque así como que el momento, así toda la gente, ah, right. Y pasó ya, como que nada pasó nada. Sí. También es como... Ni modo. Very contradictory. Ajá. Pero ni modo. Así estamos la gente también. Vienen los hogares, los niños. Tuve oportunidad de platicar por un par y que estaban preocupados. Y yo así, ¿pero qué les preocupa? Cuéntenme, les dijo. Es que dicen que viene un huracán. Claro, estábamos con los vientos porque como se pegaron dos fenómenos. Sí, claro. Pero qué es lo que... En sí, ¿qué les preocupa? Ay, que se nos vaya el techo, me decían unos. Que se nos llene la casa aquí de agua. Y yo, no, tranquilos, le digo, no les va a pasar nada de eso. El lugar en el que están están bien seguros. Ni por cerca están en una quebrada. No tienen cerca un río. O sea, no había de dónde. Ajá, sí. Sí. Entonces, es como, ah, sí, de verdad, tienes razón. Hoy que lo pensamos, ¿ves? Sí. Sí, pero sí, súper asustados. Y yo decía, no puede ser que nos hagan entrar en pánico cuando no deberían, ¿verdad? Así es. Exacto. Pero igual. Es cuestión de costumbre. Sí. Muy bien. Muy bien. Juan Carlos, hello, ¿por qué está tan calladito, Juanca? Está escondido, Juan Carlos. Hola, Tijero. Hola, Juan Carlos. Estaba oyendo la plática que tenía. Muy bien, Juan Carlos. ¿Cómo le ha ido? ¿Todo bien? Muy bien. Bien, gracias. Cansado todo el día en reunión, pero aquí estamos. ¿Pero vía online o reunión en vivo y en directo? No, no. Es más pesado. Es online. Es más pesado. Son más pesadas. Así nos toca. Sí, pues sí. 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 La verdad que es toda una nueva, una nueva normalidad, una nueva forma. Sí. Sí, claro. Sí. Pero es más cansado, siento. Es cierto. Sí, se vuelve más cansado. Unos tengo una cosa en otra cosa. Por lo menos en jornada física uno sabe a tal hora y me tengo que retirar y ya cambio el chip. Pero hay momentos que... Así no, ¿verdad? No. Y fíjese que yo para tener audífonos, o sea, estar en eso me ocasiona una molestia, un dolor de cabeza cuando paso mucho tiempo con audífonos. Sí. Sí. Que molesta. Sí, molesta. Ya de tanto, molesta. Sí, estamos hablando la vez pasada con mi esposo, ¿verdad? Que después, en un par de años, van a haber repercusiones de todo esto. Porque solo así pasa uno. Sí. Definitivamente. Los problemas auditivos van a hacer el boom. Sí. Sí. Y los visuales, ¿verdad? Porque uno solo en la máquina igual. So, we're like... Horrible. Sí, sí, sí. Horrible. That's the new way. Ay, no, Dios. Pero ya vino Lisette, mire que linda ayer entró y hoy tan bien. Hello, Lis. How are you? Hello. How are you? Fine. Thank you. I'm okay. I'm great, actually. Very good. All right, guys. So, today we're going to continue. Ah, Anita. Hi, Anita. Hi, teacher. Hello, Annie. How are you? Hi. Excellent. Very good. Okay. So, yesterday we were talking about some prepositions. Remember that before we have studied prepositions like in, on, at, prepositions of place. Okay? But, today we're going to learn a little bit more of some other prepositions. Okay? So, we're going to see prepositions of place like, for example, on the corner of. So, in English we don't say in. In is like si abre la calle, abre y mete el edificio o lo que la casa o lo que sea. So, we say on, not in. All right? So, we say on the corner. We have like the corner of this place right here on the corner of, for example, Roosevelt and First Street. Okay? So, the corner is this right here. All right? Ah, hablamos también la vez pasada de in front of, behind, next to. All right? So, we have those prepositions. Now, what we want to learn today is how to give directions and how to ask for directions. Okay? Okay? Porque una cosa es decir, for example, Aldeas Infantiles is on, I don't know, on Santa Tecla. On the, I don't know, Boulevard, whatever. All right? Pero otra cosa es cuando yo vengo y le pregunto, Alicia, ¿dónde queda tal lugar? Entonces, ya es como que, oh my goodness. All right? ¿Cómo hago yo para decir dónde está? ¿Verdad? Entonces, that's what we're going to study today. Ahí está el chiquitín. Ve. Yo lo veo, yo lo veo. Se esconde atrás de Juan. Okay? Very good. Okay. So, here, guys, we have this. You know what? Let me just share this. Just give me a second here. Voy a... Abre lo de... Le voy a poner lo de la plataforma igual, para que lo podamos ver. Y de allí salimos con lo de, eh, the PowerPoint. Okay? Dame un segundito, please. One second. Bueno, niñas, alguien, Lizette y Rocío, ¿qué se ha hecho? Rocío. Sabe? No? No. All right. Okay. Veamos aquí. Okay. So, we're going to go do this. So, this is what we have on the platform, guys, prepositions of place. Okay? Y eso es lo que veíamos ayer, antes de retirarnos. All right? So, here we have the map, the city map. We're going to listen right now. Okay? And then we're going to talk about it. Después de eso, escuchamos, vemos ahí lo que está en el video, y luego vamos con a PowerPoint presentation that I have for you. All right? So, here we have... The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. All right. As I said yesterday, these ones we already... we have already seen them. Okay? We have on, on the corner of, right? The X right here. Across, from. Cuando usted se cruza, ¿verdad? Across, from. Then we have next to. And then we have between. All right? So, those prepositions, we have already seen them. All right? But it's okay. We just want to... I just wanted you guys to pay attention to those. Okay? Let's continue them listening. The bank is between the department store and the restaurant. Let's take a look at our map now. And let me point out the locations mentioned. The department store. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and 1st. It's across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. On the images, you can see the meaning of each preposition. Let's analyze the preposition on. We will use the preposition on to make reference that a place is on a particular street. If we take a look at the map on this screen, I'll make more examples using the preposition on. Gus' gas station. Gus' gas station is on 1st Avenue. The U.S. post office. The U.S. post office is on Center Street. Let's talk about the preposition on the corner of. If we analyze our example, the department store is on Main Street. It's on the corner of Main and 1st Avenue. Now let me give a couple of other examples using on the corner of. The movie theater is on the corner of Park Street and Main Street. The supermarket is on the corner of Main Street and 2nd Avenue. Let's move on with the preposition next to. Our example shows the department store is next to the bank. We could also say Maria's restaurant is next to the bank. Finally, the preposition between. As you can see on this map, the bank is between the department store and Maria's restaurant. Now it's your turn to practice. I would like for you to give the location of all the places on this map. For example, try to answer the following questions using prepositions. Where is Gus Gas Station? Where is the hospital? Where is the U.S. Post Office? Where is 2nd Avenue Bookstore? Where is Dam's Drugstore? After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Alright, this is what I want us to do. I'm going to go back here. Hold on guys, just give me a second. Go back here. Is on the corner of Maria's restaurant is in positions. Alright, here. This is what I want us to do right now, okay? I want you to see these questions. Y con el mapa aquí, no nos vamos a ir a ningún grupo todavía. With these questions and this map, I want you to answer this, alright? So for example, number one, where is Gus Gas Station? Alright, where is the hospital? Where is the U.S. Post Office? Where is 2nd Avenue? Where is 2nd Avenue Bookstore? Alright? And where is Dam's Drugstore? Alright? So, can you answer these questions right there on your notebook? Le puede dar, no sé, 2 minutitos y luego discutimos dónde está cada lugar aquí. Traten, igual que la vez pasada que poníamos como dos referencias. Por ejemplo, yo le digo, where is, I don't know, the department store. Puede decir, the department store is on Main Street across from the park. Okay? So, así como dos referencias por cada una. Gus Gas Station, where is the hospital, the post office, the bookstore, and the drugstore. Alright? Two minutes and then we check. Vayan haciéndolo ahí para ver cómo les queda. Hola, Zulmita. Hello, Zulma. And Mati. Hello, Mati. Hi, teacher. Hi, teacher. Hi, teacher. Hi,味わ. Hi,声 Can I keepゲーニ laid out? Okay, please go. . Okay, we'll take a bit ofhmael. Hola, buenas tardes. Hola, Selly. Hola, Selly. Hola, Selly. A ver, Selly, estamos con este mapa que está en pantalla. Y estas questions que están acá, Selena. So, igual que la vez pasada, vamos a dar dos puntos de referencia. Where is the gas station? Entonces, aquí está. Y decimos, está entre tal cosa y tal otra. Y tal otra cosa. So, dos puntos de referencia por cada una. Alright, Selly, sí. Thank you very much. Gracias. 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 This is the post office. No. 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 Where is. Go. Where is the hospital? Where is the US post office? Where is the meaning of each preposition? I will analyze the preposition on. We will use. To make it. That place is. No. See, look at. Dice 001 La imagen ¿La logran ver? En el chat general lo puso ¿En el chat de la clase? Lo puso en la clase No me ha caído de Lora No, no ha caído de Lora No, pero está aquí en el chat de la clase Ajá, de Zoom Gracias de Lora Si lo ven, ¿verdad? Sí, gracias Gracias de Lora De nada, la orden Porque la otra puede ser que lo proyecte, teacher Pero usted me dice Que lo proyecte usted de ello Ajá, compartirlo ahí Oh vaya, ok Mire, ahorita sí puede compartirlo Compartirlo Ahorita, solo permítame Voy a abrir la imagen Porque ni idea dónde está aún Ani, what happened, Ani Es que no veo, teacher No me ayudan estos letras Y nadie preguntaba Y yo dándome Ahí está Ay, seré yo la luz Ah, ese sí Excellent De ello You're the best Y se hizo la luz Very good de Lora Thank you Gracias La orden, no hay problema 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 No hay problema, ni luchamos. No, no, eso no tiene nada de original. No sé, es una novia de cosas que ya hemos visto. ¡Uso la verdadera película de joya! ¡Uy, cariño! ¡Ya te lo recuerdo! ¡Te muero! Y bueno, ya llegué a tener una pauta comercial. ¿Está bien? ¿Una pauta comercial? ¿En serio? ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Es en serio? Todos tienen un amigo que va a ir a la televisión. ¡Ahora! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! ¡Eso es la última! ¡Ahora! Yes, Elena, the drugstore is the last one. Did you guys finish the rest of the questions? Did you want to finish? I think so. All right, very good. All right, very good. All right, let's see. So we have number one, I'm going to stop sharing your screen, all right, and I'm going to share mine to see the questions because I'm going to thank you because I don't remember them, all of them. All right, hold on. Okay, so we have, where is Gus's gas station? Mati, what do you have for that one? It's on First Avenue across from the hospital. All right, so it's right here, right? Very good. Okay, Lisette, where is the hospital? It's on Center Street next to the post office. Wow, very nice. Wow, very nice. All right, very good. Um, Selena, where is the U.S. post office? It's on Center Street across from Second Avenue Bookstore. Okay, very good. Let's see. Um, Ani, where is, um, where is, um, where is the Post Office? Uh-huh. It's on Center Street. Uh-huh. In front of the Davis Drugstore. Okay, very good. And the last one, where is, um, uh, Dams Drugstore, where is it? Anybody? Is on the corner of Central Street and Second Avenue in front of a bookstore. All right, all right, very good. Okay, so guys, I'm gonna take you, I'm gonna stop sharing this here, and I'm gonna share my PowerPoint. So, lo dejeme aquí. All right. Asking and giving directions. Yes. Okay, so here we have, this is what I'm gonna share with you right now. It says asking, okay, asking and giving directions. Okay, so when you ask, for example, say, excuse me, where is the hospital? All right, y ya le digo yo, ah, the hospital is on, y ya le doy la dirección. Okay, so here we have, voy a mover acá. Estas que van a ver ahorita ya la hemos visto, creo que casi todas. El ratoncito ahí, under, over, in, on, in front of, behind, next to. Se recuerdan de esas que ya las hemos visto? All right, very good. No cabe duda de esas, ¿verdad? You understand? Under, over, in, on, in front of, behind, next to, no problem, right? Then we have these ones right here. Que eso hay un poquito más. Okay, so here we have, in or inside, on, at, near. ¿Saben qué quiere decir near? Near es cerca. Claro, yeah. Yeah. Entonces, yo le digo, por ejemplo, si me dice, teacher, where is the hospital? Le digo, ah, it is near a dollar city, for example. All right? Okay, so, esta cerca. Under, y ya puedes decir, it's under the street, like, ah, así como hacia abajo, ¿no? Over, en ese lugar, cuando hablamos de over, puedo poner esto hasta over my head, alright? Pero cuando hablamos como está sobre la calle, decíamos ayer, Selena, que es on, ¿verdad? Si usted quiere decir, por ejemplo, estoy sobre el puente, ahí sí dice, I am like over the bridge, alright? Pero sobre, it would be on. Luego tenemos below, above, que también hasta hacia arriba, alright? Pero eso es como que la distancia es mucho más. Round or around, es la misma, alrededor de, alright? Through, es como que atravesar, como que se atraviesa, through. Among, entre, es como, between también es, between es en medio, y among es entre, entre varias casas, por decirlo, entre varios edificios, alright? Behind, in front of, along, cuando yo le digo, usted me dice, where is the university? Yo le digo, it's along, I don't know, 25th Avenue. Es como, sobre, a lo largo de, alright? Across, me paso la calle. Up, down, alright? Esa la sabemos. Opposite, alright? Está opuesto, lado opuesto de. Ok, um, onto, casi no se ocupa, de hecho, es like, no, alright? Off, es like, fuera, pero no fuera de, um, I'm off my, y usted dice, I'm out of my house, no, dice, I'm off my house. Alright, so, estas dos, casi que no mucho, onto, on off, no les pongan atención tanto a esas. Into, out of sea, past, es cuando preguntamos, ah, pasado al hospital, está la, la farmacia. Past a hospital, you will find the drugstore. Next to, by, or beside, es como lo mismo. Against, es como, um, I'm against you, como que me, 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 como, like, recostado, alright, over, alright, from, y to, voy de un punto a otro, from, like, I will go from my house to the supermarket, alright, towards, es hacia, esta última, towards, es hacia, talado, okay, go towards the, uh, the south, for example, alright? So, we have, like, these prepositions here. Cuando vemos un redondel, por ejemplo, decimos, go around, the roundabout, alright? Es como ir alrededor del redondel, alright? So, we have, like, some prepositions se usan mucho más que otras, alright? Now, here, we're not gonna do the cut because you guys already know this. This is, eso es lo que los quería llevar. Asking for directions and expressions. Usted va a preguntar, por ejemplo, Mati llega a Nueva Una Ciudad y dice, Is there a pupucería around here, alright? Es como que hay alguna pupucería por aquí. Eso es lo que está preguntando. For number one, is there a pupucería around here? Is there a hospital around here? Is there, I don't know, a bakery around here? Estos puntos suspensivos, obviamente, ahí puedo poner yo lo que ando buscando o lo que estoy preguntando que está por aquí cerca, ¿verdad? Otra forma de preguntar sobre algún lugar es, how can I get to? ¿Cómo puedo llegar a? Ya dice usted, the park, the university, the church, the hardware store, dollar city, the, I don't know, the beach, whatever place you want. How can I get to? Y luego lugar. Otra forma de preguntar sería, where is the, I don't know, the bank? ¿Dónde está el banco? Alright? Y la otra es, how far is, ok? ¿Qué tan lejos? ¿Qué tan lejos está? Yo le digo, ah, está así, por decirle algo, a cinco cuadras. En inglés decimos blocks. It's five blocks from here. Entonces, cinco cuadras desde aquí. Alright? Alright, blocks. Si está un block, two blocks, three blocks, four blocks. Doesn't matter, alright? Ahora, cuando hacemos este tipo de preguntas, por lo general se lo hacemos como a alguien desconocido, ¿no? Porque andamos como conociendo. Decimos que usamos expresiones muy educadas y le ponemos, excuse me. Entonces, yo veo a Ani, yo ando como media perdida, y le digo, Ani es, no, le digo el nombre, le digo, excuse me, how can I get to aldeas infantiles? Y ya me dice Ani, ah, ok. Y ya me da toda la ubicación o la dirección. O le digo, can you tell me, alright, how far is the hotel from the restaurant? Ok, entonces, para poder hacerlo de forma más educada, vamos a agregarle, excuse me, or can you tell me a cualquiera de estas, lo anteponemos, alright? Yo le puedo decir, excuse me, is there a pupucería around here? Excuse me, how can I get to? Excuse me, where is the? Or excuse me, how far is that from the? Or, can you tell me if there is a pupucería around here? Can you tell me how can I get to? Can you tell me where is that? Cualquiera de esas expresiones se van a anteponer a estas preguntas que tenemos aquí. Ok. ¿Vamos claras con esa? Do we have any questions? ¿Estamos bien hasta ahorita con ese tipo de preguntas? Yes. Alright, veamos aquí. Ahora, giving directions, expressions, ok. Una forma de contestar es, go to the corner of, váyase a la esquina de tal lado y tal otro, alright? Go to the corner of Roosevelt and, I don't know, I'm on Los Héroes Boulevard, alright? Turn left. Es como gire a la izquierda, turn right, gire a la derecha o cruce a la derecha. This one here, pass the gas station. Es como pase la gasolinera a uno, alright? Este es, siga recto. Toda esta expresión, go straight ahead on, toda esa expresión es, siga recto en tal calle. Go straight ahead on, I don't know, on Monseñor Romero Boulevard, alright? Otra forma de expresar o dar direcciones es, hasta que llegue a la, no sé, a la post office, turn left, ¿verdad? Hasta llegar, hasta que usted llegue a tal lugar, alright? Until you get to. También podemos decir, it's between the and the, alright? Está entre tal y tal lugar, it's across from, or it's in front of, okay? Alright, do you have any questions? Jessica. 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 Go straight ahead on, if. Siga recto. Siga recto en esta calle, en la, I don't know, en la, en la, en la, en el Araujo, whatever, right? Yo espero que nunca me pregunten direcciones, yo soy malista para dar direcciones. What happened Annie? Y en español y en inglés las puedo dar, así que ni modo. A los que, si le pregunté a la otra. O sea, dígale, I don't know, dígale, I'm new. No. 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 ¿Puedes escucharme? Sí, ya me descongelé. All right, veamos aquí, a ver, ¿terminaron estas de aquí de verlas? ¿Sí? Okay, entonces tenemos estas, también estas palabras nos ayudan a poder expresarnos mejor, y se llaman transition words, que son como palabras de transición. Use these words to connect ideas. All right, usted puede decir, after that, then, next, when you get to, and finally, ¿verdad? Entonces puede decir, después de eso, cruce, si usted dice, siga recto en Manuel Enrique Araujo, y después de eso, cruce a su derecha y va a encontrar Hospital El Salvador. All right. So you say, go straight ahead on Manuel Enrique Araujo. After that, turn right. All right, entonces ya conecto las dos direcciones, ¿verdad? Las dos instrucciones. Entonces, o puedo decir, después, then, o puedo, then y next es como lo mismo, después, y luego, o próximo, o después, ¿verdad? Cuando llegue a tal lugar, when you get, or for example, hay que say, when you get to the gas station, go two blocks ahead. All right. Siga, continúe dos cuadras. Okay. Y finally, you are at the university. Finalmente llegó a su destino final. All right. Any questions? No? No. Okay. Very good. Okay. Mira aquí. Tenemos, excuse me, how can I get to the hospital? Y le dice la otra persona, go straight ahead on Kings Avenue and turn left. When you get to River Street, pass the gym and the post office. The hospital is between the school and the church across from the hotel. All right. Entonces, ya ahí como van uniendo más cosas, ¿verdad? Go straight ahead. Váyase recto en la avenida King. Y, o puede decir next, or after that, turn left. Cuando usted llegue a la calle tal river, a la calle River, pase el gimnasio y la oficina postal. El hospital está en medio de tal y tal lugar. All right. Okay. So, this is what I want you to do. Si usted tómele foto a este ahorita porque vamos a hacer un ejemplo similar. All right. Con su compañero de grupo o compañera de grupo. Una va a preguntar y obviamente entre las dos van haciendo como la descripción de dar la dirección o la guía para llegar a ese lugar. Y van a usar este mapa. Tómele foto a ese mapa. Entonces, ¿qué van a hacer? Si yo estoy trabajando con Zulmita, por ejemplo, yo le voy a decir, Excuse me, how can I get to the police station? Y entre las dos, obviamente, vamos a decir cómo podemos llegar a la police station uniendo esas expresiones. All right. Perdón. Esas expresiones de aquí junto con estas palabras de transición para hacerlo más como un párrafo chiquito más que oraciones aisladas. Okay. Yes. All right. Okay. ¿Le tomaron foto al mapa? Okay. Entonces, vamos al grupo rapidito para que podamos hacer esa práctica. Fichero, una pregunta. Dígame. ¿El punto lo vamos a agarrar cualquiera con quien trabajemos? Sí. Usted, por ejemplo, entre las dos está trabajando con Lizette y decida, bueno, ¿a qué lugar queremos llegar? Tal. Ah, okay. Entonces, la primera sería, Excuse me, how can I get to? El lugar que escogieron. Y entre las dos hagan como la descripción de cómo llegan ahí, ¿verdad? Ok. Para que puedan ir trabajando con eso. Okay. Gracias. Thank you. And there we go. Gracias. 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 Vaya. Excuse me. Ahí dice, how can I... How can I get... Ajá. How can I get to the... To the... Toy Story. Toy Story. No, no, Toy Story. Toy Story. Ja, ja, ja. Ya quiero la película. I get... Ajá. I get... I get... Ahí está. Ahí en el mapa está. How... How can I get... Escucha, que todos me han olvidado. I get to... I get to... Toy Story. Toy Story. Ajá. Vale. Y hay que hacer como la... Vaya a ser un poquito para... Para arriba. Ahí dice, ve. Go... Go. 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 Hagámoslo juntos. The Toy Story is... Go... For... Straight... On Main Street. ¿Verdad? Ajá. Ajá. Porque... Vaya recto... Ah, al final. Go. Straight. Ah, acuérdate que allá arriba también hay... No le tomó a las otras... A las otras fotos que puso. ¿Cómo no? Ajá. Ahí está. Esas y esta. Ajá. 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 Solo esas, pero la otra la tengo en el teléfono. No, pero... Ajá. De esas dos dijo que hiciéramos. Que las vieramos. Esta está buena. Go to the corner, ¿no? Ajá. ¿Verdad que está en la esquina? Sí, está en una esquina. Ajá. Ajá. Entonces... Go... To... The... Corner. Ajá. O... Hill Avenue, ¿verdad? Hill Avenue, ¿verdad? Hill Avenue y Forest Street. Las dos están entre el Hill Avenue y Forest Street. Sí. Entonces es la esquina... Pongámosle siempre de la esquina de Hill Avenue. Of... Hill... Avenue. 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 Y... Y... Y pongámosle... Bit. Eh... Quiero ver. Next. Sería la siguiente calle con... Continua. Next. ye... Tor... Que bueno... Creo que son... too... Doblando. Ajá. Ah, doblandó. changing the forest street. sería la derecha no porque fíjese que al contrario está sobre la forest sería la hill avenue doblando doblando Italia o enfrente del Italia restaurant también no es doblando ajá, enfrente está Italia doblando o enfrente puede poner, enfrente mejor de en frente al restaurante italiano y también se puede que está sobre esa calle cruzando Main Street también está sobre la Forest Street a la par de el Chinner's restaurante restaurante chino también si gustan pueden ponerle allí go to the corner of Hill Avenue in front of the Italian restaurant y luego pueden poner como una expresión una palabra de transición y luego después y pasando ¿cómo se dice? cruzando cruzando el Main Street también y llegan cruzando esa calle ahí puede poner Celie o quien está escribiendo ahí puede poner y finalmente si guste and finally cross porque ya llegó ¿verdad? ajá ajá and finally cross es solo una O y double S solo una O yes double S yes cross the Main Street and finally cross cross on Main Street on Main Street ok that's all sí Street es doble S el I ay no le digo todo se me está olvidando Main Street ok ¿quiere hacer otra Ani o solo no nos quedamos con eso tenemos tiempo ah no ya no tenemos como dos minutos no entonces ya no tenemos entonces ok Ani yo le pregunto ahora porque usted me preguntó ajá excuse me Ani ah no si no la conozco excuse me es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿En serio? Sí, es que... Esto no termina. Sí, no, Silly, I know. All right, girls, did you finish? No? No, teacher. All right, I know, no nos alcanzó el tiempo. So, all right, no se preocupe. Mañana hay clases, solo recordarles e invitarles que por favor se vuelvan a la clase mañana para que logremos terminar eso. Yo sé que Silly y Ani lograron terminar, ¿verdad? Si no se suben ya los videos, ya no se suben esas clases en la plataforma. ¿Cómo no? Se suben en la lista de YouTube. Ah, esa era mi duda. Yo estaba buscando las clases y no yo. No se suben, no se suben en la plataforma como antes, ¿verdad? Porque como ya ahí están ya los videos, pero se acuerda en un correo, cuando ya íbamos a iniciar, que les mandaron de la academia, donde la información de toda la... El link de su invitado abajo está la playlist de YouTube. YouTube, ¿verdad? Entonces, ahí de todas maneras está como Aldeas, entonces ahí la encuentro rapidito. Gracias. Yo había entendido que no. ¿Hola? Yo había entendido que no, Lady. ¿Cómo no? Sí, todos los días se suben. Bueno, de hecho, yo las subo todas las noches. Ah, ok. All right, very good. Ok, ladies, thank you so much. I will see you tomorrow. Ok, si sigue lloviendo, pues no se mojen mucho. Y abríguense porque yo tengo frío. All right, bye, girl. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Bye.